¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esternos, me encuentro aquí con el Club de Fans de Timbiriche, en donde Brenda nos va a contar un poquito más acerca de cómo inició este Club de Fans. A ver, Brenda, Brenda, cuéntanos, ¿qué se siente estar aquí? Ah, no, pues yo estoy bien contenta, muy emocionada, porque casi nunca vengo a conciertos, y entonces venir a ver a Timbiriche, pues es muy padre, porque yo lo viví en mi infancia. Si se fijan, alternos, todos traen aquí la playera, se siente el ambiente, se siente el ambiente, la emoción, la adrenalina. ¿Cuál es tu canción favorita de Timbiriche? Ay, la de... Corro, vuelo y me acelero. Corro, vuelo y me acelero. ¿Y por acá? Tú y yo somos uno mismo. Tú y yo somos uno mismo. ¿Cuánto tiempo tienen siendo ya Club de Fans? Somos un grupo de papás del colegio francés, y nos juntamos para venir todos. Fíjense en el ternos, lo que hace, lo que hace la música, entonces quédense conmigo para que sigan viendo esta cobertura. Fíjense en el ternos, lo que hace, lo que hace, lo que hace, lo que hace. Fíjense en el ternos, lo que hace. Fíjense en el ternos, lo que hace, lo que hace, lo que hace. ¡Suscríbete! 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 que les haya gustado esta cobertura, estuvo reportando para ustedes Helen Esquivel, en la cámara estuvo Pablo, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Alterno con doble L en Facebook, Instagram y Twitter. Esperamos verlos en la próxima.